Y usted que si me está viendo alguien que no es cristiano, que es de la sociedad civil, que es de un movimiento de ideología de género, no existe. Ojo aquí, no existe un movimiento que haya aportado más a la igualdad en cuanto a cosmovisión y que haya aportado más a la dignidad humana en su concepción que el cristianismo. Lo explico desde el punto de vista histórico. Que Tertuliano lo haya reinterpretado mal, estoy totalmente de acuerdo. Que Agustín Dipona lo haya reinterpretado mal, totalmente de acuerdo. Que desde Tertuliano en el siglo II hasta la época de la reforma, sin adular la reforma, siempre ha sido crítico y hemos hecho programas inclusive al respecto. Pero en ese periodo, o sea, la visión de muchas cosas antropológicas eran muy pesimistas, incluidas las de la mujer. Ahora, previo a eso, tú tienes un cristianismo. Pablo escribe y dice ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre. La otra versión habla de asno. Y fíjate que para hablar de un esclavo en latín se utiliza la palabra res, tal cual como una vaca. Era una cosa. O sea, el ser humano, dependiendo de su estrato social, estaba cosificado. Pero la mujer también. No, la mujer era peor. Porque incluso en el mandamiento de Éxodo 20, el mandamiento es no codiciar a la mujer de tu prójimo. Y en la misma lista pone objetos materiales como un burro, una casa, un terreno. Pero cuando tú lo analizas, entonces, y viene esta teología en el Nuevo Testamento y Pablo dice ya no hay mujer ni hombre. Ah, sí. Es en el mismo texto. Sí, sí, sí. Gálatas y entonces, y Colosenses, y tú vas a ver esta apreciación y viene el primer elemento de la cosmovisión cristiana. Comienza a dignificar el rol de la mujer y esto tiene que ver con lo que no hacía el judaísmo, con lo que no hacía el estoicismo, con lo que no hacía ninguna de las religiones de misterio de la época, con lo que no hacía el paganismo romano o la religión popular de Roma. O sea, para que tú tengas una idea, si tú estudias la pirámide poblacional de la Roma del siglo primero, se han hecho cantidad de estudios sociológicos. Tú te vas a dar cuenta de que por naturaleza, por naturaleza, cualquier pirámide demográfica, eventualmente, la mujer termina a la paro por encima del hombre en cuanto a número, porque la mujer biológicamente tiende a resistir más y tiende a sobrevivir más solo por efecto de que le toca parir. Y no iba a la guerra tampoco. Es bueno, pero en casos de naturaleza, cuando tú te vas a la Roma del siglo primero, tú te topas con cartas o fragmentos y le doy esto para el curioso de la historia. El papiro donde Hilarión, un comerciante del siglo primero, le escribe a su mujer, él estaba en Alejandría, le escribe a su mujer en Roma. Y esto te ayuda a entender la cotidianidad y le dice. Oye, mi amor, te amo. Sé que me estás esperando. No me he olvidado de ti. Te voy a mandar dinero. Le estoy parafraseando, obviamente. Te voy a mandar dinero. Sé que estás embarazada. Estoy ansioso. Pero si el hijo es varón, guárdalo. Si no es varón, si es una mujer, deséchalo. Por cierto, te amo. Te quiero mucho. Era un tipo noble. Era un tipo que amaba a su esposa. Pero esa era la cultura de la época. Se han descubierto arqueológicamente alcantarillados o acueductos en Roma, donde a los bebés los depositaban. Y la mayoría, hablo de la pirámide poblacional. O sea, en Roma y en Italia, en el siglo primero, habían por cada 100 mujeres, 131 hombres. Eso es en Roma. Y por cada 100 mujeres en Italia, habían 140 hombres. O sea, era una inversión de lo que es una pirámide natural. ¿Por qué? Porque a la mujer se le desechaba. César Vidal claramente expone de que era un deporte ser mujer en la época de la Roma clásica. En la época de Pablo, en la época de Séneca, en la época de Tácito. Las niñas. De hecho, la legislación romana del siglo primero contemplaba el adulterio de una menor. ¿Por qué? Porque los matrimonios, a lo que nosotros le llamamos hoy en día matrimonios de menores, eran normalizados. Tácito, el gran historiador que yo tanto he mencionado, Tácito se casó con una niña de 13 años. Y eso era lo normal de la época. Entonces no había tal cosa como adolescencia, como nosotros le llamamos, término del siglo XX. Entonces, el cristianismo es que va a comenzar contundentemente a golpear esa cultura con una teología práctica, volviendo a la conversación del principio. Y esa teología práctica va a llevar a la gente, mira, la mujer tienes que respetarla. Cuando tú ves 1 Corintios 7, dice maridos, cumplan con vuestras mujeres. O sea, fíjate el orden, marido cumple con tu mujer. Eso no era un discurso común y racional en la época. Era normal el aborto. Entonces el cristianismo, en cuanto a los enfermos, tú que mencionas a Marco Aurelio, ¿qué fue lo que más afectó el régimen o el imperio de Marco Aurelio? La peste. La primera peste que se llamó la peste Antonina. Y esta peste, hay un escrito de Dionisio de Alejandría donde él habla de cómo el cristiano ve la enfermedad. De ahí van a crearse los leprosarios, de ahí van a crearse casas de acogida. Y dice, ellos abandonan a sus muertos como si fueran cosas putrefactas en el camino. Sino nosotros, aún a ellos, a los que nos acusan de paganos y de ateos, nosotros los atendemos. Ahí viene, amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, fíjate cómo la teología era práctica. Yo me voy a remangar estas mangas y yo voy a cargar, no importa qué pase con mi vida, por amor a ti, no importa si tú eres cristiano o no. Aquellos que denunciaban al cristianismo de cara al emperador, eran los que le servían por amor, de acuerdo a su cosmovisión. Eso es el cristianismo puro y duro que impactó la cosmovisión, que impactó el mundo, que impactó a la humanidad. Solo te menciono en materia de la mujer o de la dignidad de la mujer y en materia de lo que tiene que ver con los enfermos. Pero si tú avanzas en la historia, yo pienso que hubo un paréntesis grande y al final tú te vas a encontrar con la época de la reforma. Por ejemplo, un tipo como Erasmo de Rotterdam, el primer humanista, así le llaman el príncipe del humanismo, el siglo XVI, escritor o traductor o reescritor del griego, del Nuevo Testamento, en el cual Lutero se apoyó muchísimo. El tipo decía, mira, las mujeres son animales divertidos. ¡Ay, mi madre! Literalmente. Cuando el cristianismo vuelve a la fuente, porque al final fue un tema de lectura, la herencia literaria, volvieron a la lectura, van a la Biblia y se dan cuenta que no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Usted no cree que hubo un proceso ahí como de secuestrar la conciencia de varias generaciones para poder llegar a construir una idea tan negativa, tanto sexual como socialmente, de la mujer? Yo no creo que fue intencional. Yo creo que esta gente estaba... No fue intencional. No creo que en Roma, Tertuliano se pusiera de acuerdo eventualmente con Origen. No creo. O sea, no había WhatsApp, no había Twitter, no había X, no había YouTube, no había picante, pero edificante. Si ustedes quieren, no tenían una comunicación. Por ende, no había tal globalización de los mensajes. Ellos estaban convencidos porque el mensaje, vuelvo y reitero, había una gran inyección filosófica donde se presumía que mientras más aceta tú eres, mientras más estoico tú eres, más piadoso tú eres. Claro, claro. Te mencioné ahorita, si tú vuelves a la apariencia de piedra, yo quiero que alguien me diga a mí que por usar una kippah se le ha quitado el deseo de fornicar, que por usar una falda larga se le ha quitado el deseo de fornicar, que por usar un moño se le ha quitado el deseo de fornicar, o de mentir, o de mentir. No, no es cierto, no es cierto, obviamente. Creo que Pablo hace una referencia a los colosenses de lo mismo. Claro, en vestidos, en días, en comida, en bebida. Y yo con esto no estoy irrespetando al que guarda la forma. Lo que pasa es que es importante verificar el fondo de lo que estamos haciendo. Pero sí siempre ha visto, hasta nivel histórico, un conflicto entre la forma y el fondo de expresar la fe cristiana. Yo pienso que sí, sobre todo con lo que tú mencionas del tema sexual. O sea, fíjate que nosotros tenemos un alto tabú de hablar de sexo. Sí, sí. Por eso me sorprende la teología puritana cuando tú vas a ver a hombres de la Reforma como Richard Baxter y pudiera citar otros. Pero en ese campo tú te vas a encontrar con gente escribiendo de que, escribiendo de que el matrimonio debe ser honroso, pero el sexo debe ser alegre. El sexo debe ser de buena voluntad. Y eso, wow. Y obviamente, en contexto del matrimonio, por si vas a sacar el clip para que la gente lo vea. No, me voy a cuidar más con los clips para Instagram. No, no, no. Le puedes dar porque al final vas a tener que verlo. Sí. Cuando tú analizas esto, tú dices, ven acá, pero algo se perdió en el camino. Habían teólogos que entendían que el matrimonio era simple y llanamente una convivencia y que mientras menos sexo se tuviera en el matrimonio, más santo era el matrimonio. No, todavía se cree esto. No, pero es una locura. Sí. Pero eso es loco. Pero vamos a entrar para que la gente tenga clara la idea. Y hasta el joven que tal vez no tiene tanta información en la cabeza, puede entender bien dónde queremos llegar. A lo que le llamamos la sexualización del pecado, es a ese patrón que tenemos de juzgar como pecado todo lo que es relativo a la sexualidad. Incluso hasta el deseo sexual. Se condena y se ve como un instinto carnal. Sí, y yo pienso que han habido tantas graves interpretaciones y malas interpretaciones como de Corintios 7, de Primera Corintios, que el que se está quemando, mejor cásese cantidad de gente. ¿Qué significa eso de que el que se esté quemando que se case? ¿Qué significa eso? No, evidentemente no. O sea, es correcto el abordaje de que si tú te estás quemando, encendido en tus pasiones, a eso es que se refiere básicamente, procura casarse. Eso, eso, eso procura casarte. Eso no significa, uy, tengo una erección y déjame casarme mañana. No, no. Significa, orgánízate de cara a normalizar esa área de tu vida dentro de la cosmovisión cristiana, que no es así fuera de. Ok. Que no es así fuera de. Ahora, parecería, y lo que ha pasado es que mucha gente la casan en una iglesia o les sugieren casarse para tener sexo. Cosa que es un grave error. ¿Por qué? Porque en el matrimonio usted se va a dar cuenta de que el sexo es vital, pero madura y pasa a una forma diferente de usted vivirlo. Para mí, en mi opinión, eso mansilla el matrimonio. Yo querer tener, unirme en matrimonio con alguien con el único objetivo egoísta de tener sexo con esa persona, para mí mansilla el hecho matrimonial. No, y es una mala interpretación abismal del concepto del matrimonio, inclusive bíblicamente. O sea, porque eso es una transacción que eventualmente bajará de cadencia y de frecuencia. Obviamente. ¿Por qué? Porque pierde lo novedoso, pierde el efecto sorpresa. Ya es algo cotidiano, ya es algo que tú vas. Entonces, fíjate cómo él dice, cumplan con, cumplan con. O sea, cumple con ese deber. Hazlo de buena voluntad. Ya nadie se pertenece. O sea, llega un punto donde es un mutuo acuerdo, no solo un mutuo deseo. Pero cuando tú lo ves de afuera, tú dices, bueno, yo necesito un check en balance para casar, para tener relaciones. Eso es dentro del cristianismo. Y tú dices, bueno.